Buenos días amigos, hay mucho ruido porque estamos en la 23ª Feria de la Tecnología y Computación aquí en México DF, la feria más importante de tecnología en Latinoamérica donde estamos difundiendo todo sobre el Republic y específicamente sobre lo que hacemos en Chumaola, obviamente la única empresa presente en el momento de esta magnitud, la única empresa que tiene soporte real en Latinoamérica, la única empresa que está dando certificaciones reales e inclusión reales sobre la industria, la técnica de la reparación de placas lógicas y el Republic, así que vamos a conocer un poco más de la feria y de Chumaola ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!